Ay mis amigos, mis amigos, mis amigos A veces cuando uno compra una figura lo hace por diferentes razones Una de ellas a veces no es por la figura en si Y a veces no es ni siquiera para completar un combiner Fembot Y eso porque lo digo, porque básicamente esta figura a pesar de tener básicamente todo el molde casi igual Por ese casi, pues no es parte del combiner Elite Infinite Actualmente he llamado Ortea, pero yo me quedo con Infinite porque suena mejor Pero bueno, entonces dirás tú, entonces ¿Por qué compras esta figura? Simple, porque esta figurita es la nalguita de Ironhide Así es Recientemente por ahí me enteré, digo yo no sabía o yo no entendí en su momento Que este personaje, por lo menos tuvo algo que ver con Ironhide Y es como que dije, bueno si ya está en tienda y ya tengo a Ironhide Si ya tengo a Elite Time y ya tengo a Optimus Pues bueno, hagamos nuestro Barbie y nuestra Ken ¿Por qué no? Hagamos nuestra Greenhouse Cibertroneana Y bueno, es por eso que el día de hoy les traigo a Chu Hasta las moscas saben que esta figura es mala y apesta Pero no es tan mala Saludos a Protokaiser Mendigo, perro degenerado Pero ok, como dan risa sus publicaciones cabrón Porque aquí tenemos a Elite One Una Fembot Que es de las, menos de las originales y si aparece en la G1 Y ahorita dije, esta es Cromia, carajo ¿Cómo se me va el rollo? ¿Cómo confundo de vieja? Ay, no, no, mientras los compadres El Optimus y el Ironhide no se confundan Creo que todos estamos bien Aquí tenemos a esta Cromia Que la verdad pues está más o menos bien El modo vehículo se me hace El mejorcito de los dos Sin embargo, no por mucho la verdad Digamos que hace lo que puede Con lo que tiene Sin embargo, lo que tiene Tampoco crean que es mucho O por lo menos en su modo alterno Por lo mientras en su modo alterno Me recuerda mucho a lo que viene siendo Blur Estos colores azules Digamos que no tan No tan Por lo menos no tan feos como en Blur Ok Luego tipo Autobot aquí Vemos que tiene una amplia cabina Sin embargo No es un Titan No es de los Titan Returns Así que Es una lástima Porque se desperdicia Una muy buena cabina Ok Aquí vemos el pechito de la Robot Vemos este detallito Que viene donde está el arma El arma debo decir que es una de las que más me gustan Ya verán por qué Esta parte tiende mucho a quedar muy floja Bueno La de acá también Vemos que las llantas Pues quedan ahí guardadas Tiene el carro de los 60 Bastante bien Por referente es un poco más deportivo Ok Aquí lo tenemos En general el mundo vehículo está bien Les digo Sin embargo Este molde Ustedes podrán Les sonará un poquito a Moon Racer Ahora no va a estar O si va a estar Si no me digo Chromia Es la única Fembot Que utiliza este molde Que no se combina Lo cual es un poquito Malo Y le quita bastante detrimento Por ahí una configuración Me tocó ver Que si la puedes combinar Pero Por mientras no Ok En general les digo Es un bonito modo vehículo Tiene buen detalle Por aquí y por allá Tiene todos estos puertecitos Digamos para Combinar Para que llegue el armamento Por aquí tiene Un pequeño Poste Ok Ahí tiene un poste Translúcido Para efectos de Daños De batalla Aquí tiene Esta madrecita Que spoiler Es el arma La puedes colocar aquí también Bien 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 El arma aquí está Ahora hablamos de estos Se separan Muy bien Por acá tenemos También estos dos de aquí Estos dos tubecitos De acá Que muchos no saben Que hacer con ellos Así que pues Ahora hablamos también De estos Los separamos de acá Y de acá Para el tema De la transformación Empezamos por la parte De atrás Porque si Llevamos directo A la transformación ¿Por qué? Porque ya no me queda Tanto espacio En el teléfono Ya hice tres reviews Consecutivas Y digamos que Ya necesita espacio Mi teléfono Sacamos los brazos Estiramos los puños Sacamos esto de acá Sacamos esto de acá Por ahora Lo vamos a dejar así Y bueno Lo rotamos primero Así Muy bien Ahora Separamos esto de aquí Y esto de acá Muy bien Está conectado Con estas pestañitas De por aquí Estas por acá En esta área de acá Etcétera Etcétera Doblamos esta parte De acá Hacia adentro Muy bien Elevamos así De aquí Vamos a sacar La cabeza Según el instructivo Esta cosa Debería estar volteada Pero Yo ya lo hice Y se queda atorada Así que pues Mejor no lo hacer Muy bien La cabeza así Tapa este postecito De acá Y queda así Aquí vemos el face De cromia Muy bien Rotamos nada más Esto de aquí Esto de acá En cuanto al keyboard Nada bueno Los pies Ahí tienen un par de postecitos De conexión Para efectos Etcétera Subimos la mochila Doblamos aquí Y por acá Trae un par de pestañitas Translúcidas Es más que Ayudan a alinear La mochila Y a fijar Las llantitas Ahí está Ahí está Nos quedan Este Este Y este Como puertos De conexión Aparte de los pies Para efectos Daños de batalla Propulsión Etcétera 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 Aquí la tenemos A cromia La verdad De frente No está tan mal Digamos que Esta figura Ha sido De las más criticadas En parte Por no servir Absolutamente Para nada En cuanto al tema Del combiner Cosa que yo entiendo La verdad Digo Si No es Si tu figura No es muy buena Y no sirve Para el combiner Pues no No tienes Mucha razón De ser Esta figura De aquí No está mal No está tan mal Pero no es buena Digamos que Queda con todo Este keyball En la parte De atrás Está súper Mochila Súper ridícula Que hace que la figura Pierda mucha estabilidad Llego a entender A la gente Que no quiere La figura Sin embargo Como decirlo Educadamente Pues digo También es mi figura Yo la estoy pagando Que te vuelve mal Ok Eso si Es muy ligera Demasiado Excesivamente Pero es Gracias a que Pues es una Fembot Ha sido Realmente Algo Bastante Grato Y bastante Agradable Digamos Que hayan Traído A Fembots Que hayan Traído Nuevamente Este concepto De las Fembots Algo que se Perdía mucho Y pues bueno Es agradable Volverlo a tener Sin embargo El resultado Por lo menos Que están Básicamente Traiendo Un solo Modelo Para todas A nivel general No es tan bueno Ok Vamos a temas De articulación Puede Hacer todo esto Sin embargo Se va a impedir A parar el keyball Puede rotar así Puede rotar Hace acá Manos Por efecto Por efecto De transformación Hacen así Cabeza rota Exorcistamente Sube y baja Las piernas Están Articuladas Hasta cierto punto Gracias a Esta área de acá Ahorita vamos a hacer Un chiste sobre eso Y pueden Nada más Subir hasta este punto Doblar hasta este punto Gracias a Esta madre de acá Los pies Están bien articulados Salvo hacia los lados Ok Si les molesta Que no pueda mover También las piernas Pues bueno Discúlpame Ironhide Pero La señorita Necesita trabajar Le quitamos el calzón Ah A ver si no me va a cierra El canal youtube Para esta mamada Pero bueno Ahí está Ustedes vieron Se le pudo quitar El calzón Ok Como les digo No es tan mala figura Uno trata de ser positivo Pero No es una buena figura Eso Sin lugar a dudas Sobre todo Como les digo Queda totalmente Fuera Fuera De Del combiner Ok Ahora Vamos a hablar tantito De las armas Las armas Es algo que me ha gustado Mucho Estos dirán ¿Por qué? Si nada más Es esta madre Que parece Taladro De bobo El constructor Bueno Esto es porque Esto es el arma base Ok Sin embargo Tiene estos Tres agregados De acá Tiene esta madrecita De acá Que sirve como Un silenciador Ok Eso me gusta Está padre Bueno de hecho Va así Está bien Está ok Está padre Digo es un silenciador Pero Ok Pero Pues ahí Está bien Sin embargo También tiene Estos dos de acá Y esto es algo Con lo que la gente No sabe qué hacer Estos dos de aquí Se supone que son Una especie De granadas de plasma Pero Pues bueno No vamos a andarlas Arrojando A lo loco No Entonces ¿Qué hacemos? También podemos Separar esto así Conectamos Porque si También tiene estos Conectores así Volvemos a conectar Ay no 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 Esto es Pro vida Como friega Ok Conectamos así Y conectamos así Dándole Un muy buen Rifle A Kronia Para que Este A la par Ouch De su Ex amante Ironhide Muy bien Muy bien O bueno Por lo menos Si Ironhide Quiere ser infiel Digamos que Kronia Batten Digamos Si Ironhide Le quiere ser infiel Kronia Tiene con que Defenderse Cabrones Que por cierto Aquí tenemos La comparativa De tamaño Ok Tenemos la comparativa De tamaño También con El Battle Trap La clásica Y tenemos La comparativa De tamaño Con Elita ¿Por qué no? Hay que recordar Que esta de aquí Es una figura Clase Voyager Y el otro Es una figura Clase Deluxe Pero pues igual Lo que si Es notorio Quien Carajo Conserva Facciones Femeninas No me estoy Metiendo Con Un racismo Ni nada Cabrones El arma Por si no lo quieren Que la ande cargando Podemos ponérsela aquí Muy bien Al igual que también Las dos armitas Podemos ponérselas por acá Pero bueno A ver Ya nada más Acomodamos aquí Y por cierto Esta figura También tiene Un Battlemaster Con el cual Asociarse Y a favor También lo tengo Que es Este cuate de acá Leonacer Vale Ahí está La verdad pues Está bien Está ok Igual Creo que Green Lantern También tiene uno Que es básicamente El mismo Pero repintable Y con un poquito Más de detalle Pero bueno Aquí los tenemos Y bueno Mi opinión general Sobre Cromia Pues es que Es una figura Que pues está Más o menos Está Más o menos Tirándole a malilla Sin embargo Tiene los problemas De no ser Parte del Combiner Femenino Tiene los problemas De que tiene Una super mochila Super ridícula Tiene partes Muy frágiles Como es el Calzoncito Al menos Que es de Calzon fácil Y en general No está Tan bien Lograda Creo que Muchos han de preferir Quedarse con La versión De Generations Por ahí del No sé 2013 14 No recuerdo bien Que pues era Un remoldeado Ahí de De RC De Prime Para que la ubiquen Sin embargo Pues dentro De lo que cabe Está bien Y dentro De la línea La que estamos Manejando Está más o menos Es de las peorcitas Dentro de esta línea Sí Pero No está del todo mal Además Recordemos que Es la nalguita De Ironhide No mi amor No 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 Por favor No no A ver hijo De tu perra madre ¿De dónde andabas Cabrón? ¿De dónde andabas? Yo es del viernes Preocupado por ti Ya es jueves Te fuiste todo el fin de semana Con este Pransimus Prime Según tu amigo Compadre El pedorro Gordo Ese genio Hondo Hijo de tu perra madre Se fue una valla De Quino ¿Verdad? Sí Dímelo Dímelo ¿Con quién Y cuántas putas Andabas? Dímelo Dímelo No mi amor No mi amor En serio No 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 En serio Yo no andaba con ninguna Sí Hasta aquí Vienes de rojo Cabrón De tanto maquillaje Tantos chupetones Que te aventaron No mi amor Escúchame bien cabrón Si vuelvo a escuchar Que soy tu nalguita Y no tu mujer Vas a ver Y ustedes Denle like Compartan Y suscríbanse Sí o sí No estoy preguntando Si les gusta o no Denle sí o sí ¿Verdad?